Oíste, tú dices dos tomatoes, no sé qué, ta-ta-ta, chi-chi-chi, tan, así. Bueno, belleza, espero que estén muy, muy bien. Yo soy Pierina Guerra y en el día de hoy les traigo una deliciosa receta. De full egipcio. Esta es una receta que me gusta mucho aquí en la casa. Es deliciosa, especialmente para desayunos. Aunque yo a veces, la verdad, también me la como con arrocito. Y es súper, súper rica. Se hacen con unos fríjoles tipo egipcio. Vienen enlatados, ¿no? Vienen a veces con la piel, pero a nosotros nos gusta sin piel porque caen mucho más suave al estómago. Es muy delicioso de preparar. Les aseguro que si lo prueban les va a gustar muchísimo. Los ingredientes que vamos a utilizar son dos latas de habas. En inglés se le llama fava beans. Por eso yo les digo fríjoles, pero en realidad son habas. Son como un fríjol grande y un poquito aplanadito. Tipo redondito. Son deliciosos y, bueno, como les digo, estas latas vienen sin la piel, entonces son más suaves para el estómago. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a necesitar dos tomates maduros. Preferiblemente que estén suaves para que se puedan guisar muy bien. Tres dientes de ajo. Perejil fresco. Preferiblemente fresco, ya que el sabor es mucho más intenso, mucho más rico. Pasta de tomate. Unas dos, tres cucharadas de pasta de tomate. Necesitaremos un poco de vinagre blanco. Sal. Pimientas, como siempre sale pimienta en todas mis comidas. Un poco de comino. Un poco de cilantro en polvo, también vamos a utilizar. Una magui. Un cubito de caldo de gallina. Lo primero que vamos a hacer es picar el tomate en cuadritos. Lo vamos colocando en un bol. Luego vamos a picar también el perejil. Los palitos no se usan porque regularmente este perejil va a ser para decoración. Cuando ya esto está listo, entonces los palitos no se cocinarían. Y pues no serían como tan agradables al paladar. Por eso los vamos a retirar. Y si picamos la parte de las hojitas, bien menudita, lo más pequeñito que puedan. Para que no se sienta. Ya saben que el perejil es un poquito más áspero que el cilantro. Entonces para que no se sienta lo durito. Esto lo guardamos en un recipiente aparte. Y ahora vamos a proceder a empezar con la receta. Lo primero es colocar aceite. Unas dos cucharadas de aceite. Es una cacerolita en un recipiente que ustedes prefieran utilizar. Cuando ya esté caliente se le agregan los tres dientes de ajo picado o rallado como ustedes lo deseen. Y cuando ya estos estén tomando un color doradito, se le va a agregar unas dos cucharadas de vinagre blanco. Luego de que el vinagre se evapore un poquito, digamos un minutito, mientras alcanzas a tomar los tomates que ya tienes picados, los tomas y los agregas a la refractaria y empiezas a mezclar. Esto se hace a fuego medio. Y en este momento que le agregas el tomate lo pasas a fuego medio bajo. Ahora le agregamos un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de cilantro en polvo, el comino. Y en este momento también se le agrega el hamaki. Lo importante de esto es mezclar y cuidar de que el tomate no se vaya a quemar. Para esto le hemos bajado la temperatura a la estufa. Y ahora le agregamos las dos cucharadas, pueden darse cuenta, dos cucharaditas de pasta de tomate. No es salsa de tomate ya que la salsa de tomate es dulce, es pasta de tomate, de la que viene más gruesita. Esto lo mezclamos, no paramos de mezclar, por unos 3-4 minuticos. Y al cabo de este tiempo que ya los tomates estén soltando sus jugos, se le agrega una taza de agua. Para que sigan hirviendo. Como pueden ver aquí nuestra salsita está hirviendo lo más de rico. La tapamos y esperamos alrededor de unos 5 minuticos. Luego de estos 5 minuticos regresamos a darnos cuenta como va nuestra preparación. Y verán como el tomate ya está bastante deshecho, digámoslo así. Está bien suavecito, ya la salsa se ve más bonita. Y en este momento es que vamos a agregarle nuestras dos latas de habas. O full, egipcio. Mezclamos completamente ya que estas latas vienen como compactadas y están como duritas. O sea, compactadas. La verdad es que estas latas no tienen agua, por eso le agregamos agua desde el principio. Y miren como se mezcla. Se mezcla de manera homogénea para que todos los ingredientes se combinen entre sí. Y lo tapamos por alrededor de unos 5 a 10 minutos. Eso dependiendo, lo vas probando. Cuando ya esté en el punto que te gusta ya lo puedes parar. A mí me gusta que esté bastante cocinadito. Entonces pues yo les diría que entre 8 y 10 minuticos. Ustedes ahí le van tanteando. Si sienten que le falta un poquito de agua porque se ve muy pastosito, se le agrega. Esto es súper delicioso de verdad para hacer, para los desayunos. Es una receta, como les digo, que siempre comemos acá en casa. Miren como se ve eso de rico. Parece como un chile. Bueno, esto lo revolvemos cada vez que sea necesario. Lo mezclamos y luego volvemos a tapar. La idea es que esto se cocine tapado para que todo quede bien, bien cocido y bien homogéneo. Miren como se ve eso de delicioso. Cuando ya ustedes lo vean hirviendo en este punto que se ve así. Y esto está, mejor dicho, listo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el perejil que habíamos picado al principio. Lo mezclamos. Si sientes que le falta un poquito de sal, se le vuelve a agregar otro poquitico. Y en el momento que termines de mezclar el perejil, se apaga. Y ya esto está. Esto está listo para comer con unos deliciosos panes árabes. Si no consigues pan árabe, no importa. Con pan de molde de que viene en láminas, lo tuestas y esto queda súper delicioso. Lo pueden comer con arroz. A mí me encanta encima del arroz. Yo a veces para el almuerzo pongo la camita de arroz en el plato. Luego le coloco el full encima y frito un huevito y se lo coloco encima también. Eso es una bomba, pero es súper delicioso. Ahora para servir, lo que hacemos es que colocamos nuestro full en un plato hondo. Ahora le agregamos un poquito de comino por encima espolvoreado para que quede mucho más rico. Se le agrega un poco de aceite de maíz. ¿Y por qué aceite de maíz? Porque el aceite de maíz es un aceite sin sabor. Si le agregáramos aceite de oliva, tendría un sabor diferente de coco, etc. Pero el aceite de maíz no tiene sabor. No le va a aportar sabor, sino solamente la textura más suave al paladar. Luego se le agrega por encima medio limón exprimido y en este momento todavía no se mezcla. Se lleva a la mesa así y luego de que esté en la mesa servido, se mezcla. Ponemos en platos individuales para cada quien lo coma de esta manera. Aquí pueden ver una de mis nenas comiendo. Y bueno, esa es la manera que los egipcios se comen esto. Delicioso para un desayuno, delicioso para cualquier hora del día. Espero que les haya gustado la receta. Déjenme sus comentarios y sus deditos arriba a ver si este chef que nos ayudó esta vez se anima a ayudarnos con más recetas árabes pronto. Yo sé que si tiene aceptación esta receta, él me va a ayudar con otras. De lo contrario, él se achanta y no hace nada. Entonces espero que me le den muchos deditos arriba, que compartan esta receta, que me dejen sus comentarios hermosos y nada. Yo les mando muchos besitos y bendiciones y les recuerdo que los sigo esperando aquí en Pierina Guerra, mi canal. Chao. 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 Chao.